Es la historia de tres osos que en el bosque vivían Papi, oso, mami, osa, oso, bebé, su avena comían ¡Mmm! ¡Au! ¡Está caliente! Dijo el papá a caminar en el bosque En la casa nadie hay, risitos de oro lo han notado Toc, 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 nadie contesta, a la cocina ha entrado ¡Mmm! ¡Huele bien! La cuchara tomó, sin permiso lo hizo Esta avena muy caliente está Y esta otra avena fría está Y la del bebé está muy bien La voy a comer Risitos todo el plato se comió Pero ella estaba cansada Y al caminar hacia la sala dio Tres sillas fumadas Se veía que eran cómodas Y Risitos decidió probarlas La silla de mamá dura es La silla de mamá blanda es La silla del bebé está bien ¡Muy bien! 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 Luego el sueño le ganó La아ي miren lo que encontraron ¡Muy bien! Alguien dormía en mi cama, dormía Y ahí está, ahí está Luisitos despertó y vio tres osos furiosos Ella gritó, se bajó y huyó de los osos Al mirar alrededor, vieron que ella se esfumó No sabían qué ocurrió, el desorden se arregló Y comieron su avena, y esa fue la historia de los osos Mira al bebé dormir Voy a cantarle una canción para que tenga dulces sueños Silencio pequeño no hables más Y un senzontle comprará mamá Si el senzontle no puede cantar Un diamante te voy a comprar Si el diamante no puede brillar Un espejo te voy a comprar Y si el espejo se llega a quebrar Una cabra te voy a comprar Y si la cabra no puede ayudar Un lindo toro te voy a comprar Y si el toro no quiere escalar Un perro hermoso te voy a comprar Y si ese perro no quiere ladrar Una carreta te voy a comprar Una carreta te voy a comprar Silencio pequeño no hables más Y un senzontle comprará papá Si el senzontle no puede cantar Un diamante te voy a comprar Si el diamante no puede brillar Un espejo te voy a comprar Un espejo te voy a comprar Y si el espejo se llega a quebrar Una cabra te voy a comprar Y si la cabra no puede ayudar Un lindo toro te voy a comprar Y si el toro no quiere escalar Un perro hermoso te voy a comprar Si ese perro no quiere ladrar Una carreta te voy a comprar Si la carreta deja de avanzar En la ciudad te tendrás que quedar Miren como duermen papá y mamá Les cantaré una canción Silencio papitos no hablen más Y un senzontle comprará papá Si el senzontle no puede cantar Un diamante te voy a comprar Si el diamante no puede brillar Un espejo te voy a comprar Y si el espejo se llega a quebrar Una cabra te voy a comprar Y si la cabra no puede ayudar Un lindo toro te voy a comprar Y si el toro no quiere escalar Un perro hermoso te voy a comprar Si ese perro no quiere ladrar Una carreta te voy a comprar Si la carreta deja de avanzar En la ciudad te tendrás que quedar Buenas noches mamá Buenas noches mamá Buenas noches papá Buenas noches mamá Buenas noches mamá Buenas noches mamá Y yo le doy coche La mirante no puede conocer cantan lo 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 uno su casa de paja construyó tres cochinitos cantan lo 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 uno su casa de paja construyó el lobo apareció y empezó a tocar toc 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 escuchen cochinitos déjenme pasar no no ni lo pienses no te voy a dejar pues soplaré soplaré y tu casa tiraré dos cochinitos lo piensan arreglar con palo su casa lograron levantar dos cochinitos lo piensan arreglar con palo su casa lograron levantar el lobo apareció y empezó a tocar toc 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 escuchen cochinitos déjenme pasar no no ni lo pienses no te voy a dejar pues soplaré soplaré y tu casa tiraré juff 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 un cochinito cansado de escapar su casa de ladrillos empezó a crear un cochinito cansado de escapar su casa de ladrillos empezó a crear el lobo apareció y empezó a tocar toc 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 escuchen cochinitos déjenme pasar no necesito ¡No, no, ni lo pienses! ¡No te voy a dejar! ¡Pues soplaré! ¡Soplaré y tu casa tiraré! ¡Ja, ja, ja! Pero no pudo tirar la casa. Y los tres cochinitos fueron felices en la casa de ladrillos. ¡Sí, sí, sí! En la cama son diez y el menor comentó ¡De vuelta! ¡De vuelta! Eso hicieron todos y uno se cayó ¡Nueve! ¡Nueve! En la cama son nueve y el menor comentó ¡De vuelta! ¡De vuelta! Eso hicieron todos y uno se cayó ¡Ocho! ¡Ocho! En la cama son ocho y el menor comentó ¡De vuelta! ¡De vuelta! Eso hicieron todos y uno se cayó ¡Siete! ¡Siete! En la cama son siete y el menor comentó ¡De vuelta! ¡De vuelta! Eso hicieron todos y uno se cayó ¡Seis! ¡Seis! En la cama son seis y el menor comentó ¡De vuelta! ¡De vuelta! Eso hicieron todos y uno se cayó ¡Cinco! ¡Cinco! En la cama son cinco y el menor comentó ¡De vuelta! ¡De vuelta! Eso hicieron todos y uno se cayó ¡Cuatro! ¡Oh no! ¡Cuatro! En la cama son cuatro y el menor comentó ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡Eso hicieron todos y uno se cayó ¡Tres! ¡Tres! En la cama son tres y uno comentó ¡De vuelta! ¡De vuelta! Eso hicieron todos y uno se cayó ¡Dos! ¡Dos! En la cama son dos y el menor comentó ¡De vuelta! ¡De vuelta! Eso hicieron todos y uno se cayó ¡Uno! ¡Uno! ¡Aaah! En la cama queda uno y el menor comentó ¡Buenas noches! ¡Aaah! ¡Vamos! El ratón subió al reloj La una marcó El ratón bajó Hickory dickory dog Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock Hickory dickory dog El ratón subió al reloj Las dos marcó El ratón voló Hickory dickory dog Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock Hickory dickory dog El ratón subió al reloj Las tres marcó El ratón cayó Hickory dickory dog Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock Hickory dickory dog El ratón subió al reloj Las cuatro marcó Al suelo cayó Al suelo cayó Hickory dickory dog Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock Tick tock, tick tock, tick tock El ratón tropezó El ratón tropezó Hickory dickory dog Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock Hickory dickory dog Hickory dickory dog El ratón subió al reloj Las seis marcó Volteretas dio Hickory dickory dog Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock Mira esos divertidos patitos Cuac, 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 cuac Nadando vamos ya Cuac, 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 cuac Saltando sin parar Cuac, 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 cuac Cantando estamos sí Cuac, 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 cuac Seguro entenderás Los patos hacen cuac, cuac Al círculos formar Los patos hacen cuac, cuac Ellos cantan así Cuac, 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 cuac Nadando vamos ya Cuac, 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 cuac Saltando sin parar Cuac, 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 cuac Cantando estamos sí Cuac, 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 cuac Seguro entenderás Los patos hacen cuac, cuac Al círculos formar Los patos hacen cuac, cuac Ellos cantan así Cuac, 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 cuac Nadando vamos ya Cuac, 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 cuac Saltando sin parar Cuac, 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 cuac Cantando estamos sí Cuac, 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 cuac Seguro entenderás Los patos hacen cuac, cuac Al círculos formar Los patos hacen cuac, cuac Ellos cantan así ¿Listos para ir a la cama? Sí, pero podrían cantarnos Algo para dormir, por favor Claro, cariño Tengo una canción justo Un momento para ti En tu habitación Asoma con amor Sobre las sábanas La luna brillará Alumbra las paredes Los cuadros brillos tienen Tres ratones son Que corren con fervor Y jontidonti Sentado en descontrol Por la colina sube El camión escolar La capelusa Roja A Jackie Gilbert Un cepillo color rosa Un cuenco sin color Un caballo con su silla Una cuna sin orilla Un libro de alegría Y un juguete Que aún brilla En mi dulce 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 Orilla Buenas noches Jack Buenas noches Jill Y al autobús Que subiendo vi Descansa hoy ratón Ya no estés tristón Buenas noches Jonti Buenas noches Donti Buenas noches Donti Buenas noches cepillo Buenas noches cuenco Buenas noches cuna Caballo y la luna Caballo y la luna Todos los juguetes Y libros en paquetes Buenas noches sábanas Buenas noches cuadros Buenas noches noche Duermo sin reproche Duermo sin reproche ¡Vamos a despertar! Aún duermes Aún duermes Aún duermes Hermano John Hermano John Las campanas suenan Las campanas suenan Din Din Don Din Din Don Din Din Don Aún duermes Aún duermes Hermano Jack, hermano Jack El pan ya está listo, los patos ya te llaman Cuac, 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 cuac Aún duermes, aún duermes Hermana Coco, hermana Coco Ya los gallos cantan, ya los gallos cantan Cocoroco, Cocoroco ¡Es una adorable mañana! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a bailar! Uno, dos, alto mi zapato Tres, cuatro, toco muy alto Cinco, seis, los palos recoger Siete, ocho, los junto un poco Nueve, diez, una gallina ve ¡Tres a todos! ¡Contemos hasta veinte! Once, doce, cada y doce Trece, catorce, patineta y pose Quince, dieciséis, sobre ruedas ve Diecisiete, dieciocho Una reina soy Diecinueve y veinte ¡Baila y se divierte! Es divertido, es genial Una vez más vamos a bailar Uno, dos, alto mi zapato Tres, cuatro, la puerta toco Cinco, seis, los palos recoger Siete, ocho, junto un poco Nueve, diez, una gallina ve ¡Vengan todos! ¡Contemos hasta veinte! Once, doce, cada y doce Trece, catorce, patineta y pose Quince, dieciséis, sobre ruedas ve Diecisiete, dieciocho Una reina soy Diecinueve y veinte ¡Baila y se divierte! Es divertido, es genial Una vez más vamos a bailar Uno, dos, alto mi zapato Tres, cuatro, la puerta toco Cinco, seis, los palos recoger Siete, ocho, junto un poco Nueve, diez, una gallina ve ¡Vengan todos! ¡Contemos hasta veinte! Once, doce, cada y doce Trece, catorce, patineta y pose Quince, dieciséis, sobre ruedas ve Diecisiete, dieciocho Una reina soy Diecinueve y veinte ¡Baila y se divierte! ¡Baila y se divierte! ¿Están todos listos para la carrera de botes? ¡Sí! ¿De acuerdo? ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! Rema, rema, rema El bote en la corriente va Alegre, alegre, alegre Y sueño hecho realidad Más velocidad Si quieren lo lograrán Vamos rápido El río a navegar Rema, rema, rema El bote en el agua estás Pronto, pronto, pronto Qué orgullosa está mamá Puedes hacerlo, Coco Vamos, Chuy ¡Vamos! Salpicando va avanzando sin parar Alegre, 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 alegre Cantando sin cesar Más velocidad Si quieren lo lograrán Vamos rápido El río a navegar Cerca, cerca, cerca están ¿Quién podrá ganar? Vamos, 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 vamos El ritmo ayudará Miren, miren, miren Ya la meta cerca está Ambos terminaron la carrera Por igual ¡Yeah! ¡Woohoo! Rema, rema, rema El bote en la corriente va Alegre, alegre, alegre Si sueño hecho realidad No juegues con tu comida, cariño Déjame mostrarte cómo usar la cuchara Así sostienes tu cuchara Tu cuchara, tu cuchara Así sostienes tu cuchara Sostener Así es como muerdes la comida La comida, la comida Así es como muerdes la comida Muerde, muerde, muerde Así masticas la comida La comida, la comida Así masticas la comida Masticas la comida Así debes comer tu queso Comer tu queso Comer tu queso Así debes comer tu queso Jump, jump, jump Así es como tragas el bocado El bocado, el bocado Así es como tragas el bocado El bocado Así es como sorbes tu bebida Tu bebida, tu bebida Así es como sorbes tu bebida Sorber, sorber, sorber Así es como llenas tu pancita Tu pancita, tu pancita Así es como llenas tu pancita Jump, jump, jump ¡No! Mírame mami, me siento mal, con mucha fiebre quiero llorar No te preocupes, mami estará, para cuidarte y miedo no habrá Si tienes fiebre a descansar, en la camita debes estar Esto en la frente te ayudará, gracias papito no voy a llorar En tu garganta voy a mirar, no te preocupes aquí está mamá Gracias mamita, tengo valor, me siento a salvo con su protección Mírame mami, ya no estoy mal, con sus cuidados vuelvo a jugar Eres valiente, sabes luchar, siempre tus padres te acompañarán ¡Oh no! ¡Está lloviendo! ¡Pero yo quiero jugar! Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Porque vamos a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, no te vayas más, con las gotas a jugar Con tu magia a disfrutar, lluvia, no te vayas más Lluvia, no te vayas más, lluvia, no te vayas más Lluvia baja y baja más, con el agua a jugar En los charcos a brincar, lluvia baja y baja más Lluvia baja y baja más, bailaremos sin parar A tu ritmo he de jugar, lluvia baja y baja más Lluvia, lluvia, debes regresar Tic-tac-toc, tic-tac, tic-toc Nuestro día alegrarás, lluvia, debes regresar Buenos días, bebé ¿No te sientes bien? No, papá, me siento caliente Mi bebé, sé que tú te sientes mal, mal, mal Al doctor iremos pronto a visitar El doctor de inmediato te revisará Y mejor tú te sentirás ya, ya ¿Cómo te sientes hoy, bebé? No muy bien, doctor Parece que tengo fiebre Sé que las medicinas has tomado ya Pero fiebre tú tienes, eso es verdad Se escucha muy fuerte ese bom, bom, bom Que tiene ahora tu corazón Dime, ¿eso duele? No, doctor Una gripe muy fuerte tienes tú, tú, tú Por eso tan triste estás tú, tú, tú Te daré una receta y a la cama irás Eso haré y ahora mismo voy a descansar El doctor sabe bien que eso es lo mejor En la cama ahora entrarás, mi amor A tomar las pastillas y a descansar Mañana un nuevo día va a comenzar ¿Cómo te sientes hoy? Tengo hambre, papá Pues vayamos a desayunar ¿Qué tenemos aquí? ¡Es un regalo! ¡Qué grande! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Ja, ja! ¡Aquí vamos! ¡Wow! Si yo viajo en tren Lluvia y sol me vienen bien Si yo viajo en tren Lluvia y sol me vienen bien Por las vías, choc, choc, choc Nos divertimos tú y yo Iremos al mejor lugar Y nadie nos podrá alcanzar Su rueda suena chú, chú, chú Y su silbato tú, tú Iremos al mejor lugar Y nadie nos podrá alcanzar Su rueda suena chú, chú, chú Y su silbato tú, tú Si yo viajo en tren Lluvia y sol me vienen bien Si yo viajo en tren Lluvia y sol me vienen bien Por las vías, choc, choc, choc Nos divertimos tú y yo Nos tambaleamos, tracata Hacia adelante y hacia atrás Arriba, abajo, aquí y allá Vamos llegando a la ciudad Nos tambaleamos, tracata Hacia adelante y hacia atrás Hacia adelante y hacia atrás Arriba, abajo, aquí y allá Vamos llegando a la ciudad Si yo viajo en tren Lluvia y sol me vienen bien Si yo viajo en tren Lluvia y sol me vienen bien Por las vías, choc, choc, choc Nos divertimos tú y yo Nos divertimos tú y yo Nos divertimos tú y yo Tiburón, du-du-du-du-du-du-du Pequeñín, du-du-du-du-du Tiburón, du-du-du-du-du-du Pequeñín A nadar, du-du-du-du-du-du A nadar, du-du-du-du-du A nadar, du-du-du-du-du A nadar Es mamá, du-du-du-du-du Tiburón, du-du-du-du-du Es mamá, du-du-du-du-du Tiburón Es papá, tu-tu-tu-tu, es papá, tu-tu-tu-tu, es papá, tu-tu-tu-tu, es papá Vueltas dan, tu-tu-tu-tu, vueltas dan, tu-tu-tu-tu, vueltas dan, tu-tu-tu-tu, vueltas dan Hermanita du 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 du, tiburón du 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 du, hermanita du 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 du, tiburón Hermanito, tiburón, tiburón A bailar, a bailar, a bailar El bebé, la mamá, el papá, hermana Hermano, tú, 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 juntos van, tú, 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 tú Diversión, tú, 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 diversión ¡Tiburón! Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebito dedo, bebito dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebito dedo, bebito dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es hora de ordeñar, es hora de ordeñar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vegetales cosechar, vegetales cosechar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pichos, 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 bichos, mucho miedo dan En el techo vuelan, y por el piso van Pichos Pichos, Pichos, bichos, mucho miedo dan En el techo vuelan, y por el piso van Alergia a Dan Cuando aquí están Y mucho miedo dan Alergia a Dan Achú, achú, cuando aquí están Achú, achú, y mucho miedo dan Achú, 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 achú Bichos, 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 mucho miedo dan En el techo vuelan y por el piso van Bichos, 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 mucho miedo dan En el techo vuelan y por el piso van Mucho alergia dan, achú, achú, cuando aquí están Y mucho miedo dan, achú, 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 achú Alergia dan, achú, achú, cuando aquí están Y mucho miedo dan, achú, 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 achú Bichos, 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 mucho miedo dan En el techo vuelan y por el piso van Bichos, 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 mucho miedo dan En el techo vuelan y por el piso van Alergia dan, achú, achú, cuando aquí están Y mucho miedo dan, achú, achú, achú Alergia dan, achú, achú, cuando aquí están Y mucho miedo dan, achú, 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 achú Junti, domti, la cima subió Junti, domti, se resbaló Ni los caballos soldados del rey Pudieron a Junti recomponer Junti, domti, la cima subió Junti, domti, se resbaló Ni los caballos soldados del rey Pudieron a Junti recomponer Junti, domti, rodando bajó Junti, domti, se reventó Y ni las lúas soldados del rey Pudieron a Junti recomponer Junti, domti, rodando bajó Junti, domti, se reventó Y ni las lúas soldados del rey Pudieron a Junti recomponer Junti, domti, arriba escaló Junti, domti, abajo rodó Ni los aviones soldados del rey Pudieron a Junti recomponer Junti, domti, arriba escaló Junti, domti, abajo rodó Ni los aviones soldados del rey Pudieron a Junti recomponer Niños, ¿les gustaría dar una vuelta en el autobús? Las ruedas del autobús Girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús Girando van por la ciudad El bebé en el autobús El bebé en el autobús El bebé en el autobús Mami en el autobús Hace shh, 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 shh Mami en el autobús Hace shh, 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 shh Por la ciudad Papá, el autobús Conduce bien, conduce bien, conduce bien Papá, el autobús Conduce bien Por la ciudad El autobús Salta arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo El autobús Salta arriba y abajo Por la ciudad Rosa y de dulce sabor Fresa es mi nombre Los helados Los helados Los helados Y fresa es mi nombre Blanca y de muy buen sabor Vainilla es mi nombre Los helados Los helados Los helados Vainilla es mi nombre Soy oscuro y elegante Soy el chocolate Los helados Los helados Los helados Soy el chocolate Soy azul de gran sabor Aranda no es mi nombre Los helados Los helados Los helados Aranda no es mi nombre Soy crujiente Y galletoso Y tengo mucha crema Los helados Los helados Los helados Galletas y crema Soy muy dulce Soy muy dulce Y muy salado Hecho con maní Los helados Los helados Los helados Mantequilla de maní Los helados Los helados Los helados Los helados Los helados Qué rico es su sabor Oye papi Di pequeña Oye mami Si mi amor Cuando estemos Con el león Qué le decimos Digan hola 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 Hoy son lógico Y vemos Miren Cosas Sabemos Jugaremos Todo el día Mami Yo Papi Tú Oye papi Mi pequeña Oye mami Si mi amor Cuando veamos A la jirafa Qué le decimos Digan hola 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 Son lógico Y vemos Miren Cosas Sabemos Jugaremos Todo el día Mami Yo Papi Tú Oye papi Oye papi Di pequeña Oye mami Si mi amor Cuando veamos A los venados Qué le decimos Qué les decimos Digan hola 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 Son lógico Y reúnen Cosas Sabemos Jugaremos Todo el día Mami Yo Papi Tú Oye papi Di pequeña Oye mami ¿Qué le decimos? Digan hola 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 Son lógico Y reúnen Cosas Sabemos Jugaremos Todo el día Mami Yo Papi Tú Oye papi Di pequeña Oye mami Si mi amor Cuando veamos A los monos Qué le decimos Digan hola 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 Al son lógico Y reúnen Y reúnen Cosas Jugaremos Jugaremos Todo el día Mami Yo Papi Tú Higs Dos Todos Aj ¡Gracias!